Elce. Alan, yo creo que esta vez los del consejo de los que ponen las canciones, esta vez sí le atinaron contigo, pero no terminaste de dar el ancho. Uno, esta situación de que las canciones son mal escogidas y no sé qué, que tanto dicen Lola y Gavito, no estoy de acuerdo tampoco. Yo con quien me metería es con quien hace los arreglos. Con todo el perdón y queriéndolo decir de manera directa y bonita, son las pistas más planas y desangeladas y aburridas. Esto es totalmente en contra de ustedes y bueno, pues aquí también te tocó ser víctima, Alan. Gracias. Lolita Cortés. Alan, yo honestamente jamás creí que alguien pudiera cantar esta canción peor que Diego Schoenen. Jamás lo imaginé. Diego, afortunadamente, dejó la música. Dios no se escuchó. Se retiró. No, no se retiró. ¿De la música? ¿En serio? Hace comerciales. No, no, de la música. Por eso. Bueno, ya hace lo que tiene que hacer. Ok, estamos hablando de la música. Sí. Perfecto. Se retiró de la música. Del ambiente tal vez no. Es una desgracia. Pero de la música sí, algo es algo. En fin. Alan.